Ben Affleck bromea con un gran nivel de español en último estreno, no me importa si estás gorda o flaca. Ben Affleck está viviendo un buen momento personal y profesional. Tras su bonita boda con la cantante y actriz Jennifer López, el actor ha encontrado un perfecto equilibrio entre su vida familiar y laboral. Affleck lleva más de tres décadas delante de las cámaras, pero todavía siente la pasión y la energía necesarias para seguir participando en grandes proyectos de cine. Después del tenso momento que vivió en la última edición de los premios Grammy, donde internet se llenó de memes con su cara de aburrimiento y donde discutió con su mujer porque ésta le reprochó su actitud de niño pequeño. Ben Affleck ha acudido a la premiere de su última película, Air, y ha dejado un momento muy divertido para la historia de la televisión. Con una imagen impoluta, tal y como acostumbra, traje azul marino a juego con la camisa azul claro y la corbata más oscura. Affleck compareció ante el medio latino El Gordo y la Flaca, un nombre que hizo gracia al actor. Quien empezó a chapurrear palabras en castellano creando un momento de lo más peculiar y gracioso. El Gordo y la Flaca. Mentirosas. Porque siempre mentiras. Tú no sabes nada. Y la verdad. No me importa si estás gorda o flaca, tienes que decir la verdad, decía sin mucho sentido pero con un más que buen español. La película se sitúa en el origen de la línea de calzado E. Jordan, cuando un empleado de Nike, Inc. busca llegar a un acuerdo comercial con el jugador novato de baloncesto Michelle Jordan. José Díctor Las Vegas, Verch watercolorcap de la línea ACC, con la línea de calzado". ¿Hablández ya abajo en la línea de calzado E. Jordan? Así,іт sure. Erika, Lauren. Tam y elnaza. T chic fan, otra, jerar. T chic fan, otra, jerar. statement y elatero. Gracias.